Para Papu Lima, Nueva York Morena que tiene, el cuerpo bonito Que mucho le luce, el pantalocito Que mucho le luce, el pantalocito Que mucho le luce, el pantalocito Cuando yo la miro, siento una emoción Cuando yo la miro, siento una emoción Cuando ella se pone, es el pantalón Cuando ella se pone, es el pantalón ¡Fiesta, Omar! ¡Fiesta, Omar! ¡Fiesta, Omar! ¡Fiesta, Omar! ¡Fiesta, Omar! ¡Fiesta, Omar! ¡Ay, ay, ay! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! Cuando ella se pone el pantaloncito Cuando ella se pone el pantaloncito Es que se le pinta el cuerpo enterito 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 Por eso yo vivo de ella enamorado Por eso yo vivo de ella enamorado Ese pantalon le queda justo Ese pantalon le queda justo Ese pantalon le queda justo Y se le pinta el cuerpo enterito Ahí es la vaina. Ay, la cacata. Ay. Che, cualquier merengue que tú quieras tocar, estamos a tu orden.